Desde Lima, Perú, para el mundo, transmite CoraRTV.com CoraRTV Bienvenidos nuevamente. Me acompaña el maestro Enrique Bargamachuca Acevedo. ¿Cómo está, mi apreciado amigo? Qué gusto tenerte en la cartelera. El gusto es mío, nuevamente, encontrarnos otra vez hablando de arte, de música, ¿no? Cuando nos encontramos es lo que conversamos con el maestro. Es parte de nuestro mundo, es parte de nuestra vida. Sí, siempre. Ok, para información de los amigos televidentes, el maestro Enrique Bargamachuca Acevedo estudió profesional con amplia experiencia en docencia propiciando el pensamiento independiente por medio de técnicas de ensayo que sean efectivas. Cuéntame un poquito, Enrique. Bueno, ese es parte de mi currículum personal. Claro, sí, 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 así es, así es. Bueno, la música desde más de 20 años que la veo. Tú vienes de familia de músicos, pues. Sí, sí, sí. Tuve un tío director, el gran Miguel Olsen Vargas Machuca. Ajá, sí. En la parte de mi familia, por parte paterna, todos cantaban. Y bueno, de niño no tenía otra cosa que hacer que tocar el piano y cantar. Oye, pero qué lindo cuando nos reunimos en tu casa el piano, ¿ah? Ah, ahí está todavía. Esas tartulias musicales que hacemos. Claro, sí, la última fue una buena buena. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero volviendo al tema, ¿vienes de familia de músicos? Sí, tuve la suerte, realmente, que tuve de una manera a alguien a quien seguir, ¿no? Sí, pues. Que me dio de repente el camino que yo tenía que seguir. Porque como he estado escuchando la entrevista anterior, ser músico acá en Perú no es fácil. Sí, pues. Y vivir de la música es más difícil todavía. Sí, pues. Entonces estaba entre la carrera universitaria, yo empecé a estudiar administración de empresas, pero después dije, no, lo mío es la música, y gracias a Dios desde que... Más de 20 años, siempre... Siempre he ido por la música, por todo... Así es. ...despo... ... start de abajo... Entonces, guía y facilitador, dispuye un vasto repertorio de la literatura coral. Sí, siempre, ¿no? Es el conocimiento y el otro es la parte que tú puedes entablar una conexión con tus alumnos. Sí, pues. Quizás hay maestros directores que tengan más currículum, ¿no? Sí. Pero a la hora de la hora es difícil que agarren a músicos que no son profesionales. A cantantes que no son profesionales. Claro que sí, claro que sí. Mi experiencia en la Universidad de San Marcos. Sí, porque tú has sido director del coro de San Marcos. Cinco años. Cinco años, sí, pues. Me enseñó mucho. Claro. No es lo mismo dirigir a alguien que canta, que le vas a enseñar las dinámicas, ¿no? Ellos ya se las saben. Sí. Pero enséñale una dinámica, un matiz a chicos que recién empiezan. Sí. Y bueno, en el coro de San Marcos no solamente entraban jóvenes, entraban cualquiera que tuviera condiciones mínimas para integrar el coro. Claro que sí, claro que sí. Para información del público televidente, el de Ike Margamachuca, Cebedo, ¿preparas y manejas las partituras a ser ejecutadas? Todo director debe preparar. De todo director. No, claro. Todo director debe preparar su clase. Su clase, ya. Es igual que el docente prepara su clase, no va a ir a lo que se le ocurra. Sí. El director tiene que saberse todita las voces, saber las entradas, saber la proyección, los ligados y todo, porque la música cuando sí tiene todas esas cositas, se escucha mejor. Claro que sí. Hay una conexión, ¿no? Claro, así es. Como le llaman el egregor, ¿no? Si un coro no hace que tus pelitos, tu cuerpo sea cartonado. Y hay varios elencos a través de Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Hay varios elencos con voces extraordinarias, pero que le falta ese gustito o lo popular, lo que se le puede decir, ¿no? Sí. Su sal, su pimiento y su comino, el criollamiento. Claro, claro. Para que salga como deben salir las cosas. Como deben salir las cosas. Claro, pero para información del público televidente, Enrique Baramachuca Acevedo estudió en el Conservatorio Nacional de Música, en la Especialidad de Educación Musical, en dirección de coros. Posteriormente en la Escuela Superior de Fortuano José María Argueas, con la licenciatura en la Especialidad de Educación, Arte y Cultura. Ahí la... Cuando... Hay una trilogía interesante, Educación, Arte y Cultura. Arte y Cultura. Creo que la cultura aquí en el Perú tiene que empezar a darse... Sí. ...en todos los ámbitos. Claro. Arte y Cultura, ¿no? Arte y Cultura. No solamente es música, no solamente es danza o ballet. Yo he visto que has entrevistado diferentes... Gastronomía. ...personalidades, ¿no? Todo es cultura. Todo. Todo. No solo la música y la danza, ¿no? Creo que hay que unirnos y hacer más por la cultura. Y ¿sabes qué cosa, Enrique? Que existan más espacios culturales. No hay. No hay. No hay. Realmente, los espacios que tienen los coros son los festivales de coros que hacen las universidades. Sí. La Ricardo Palma. Sí. En noviembre creo que va a haber un festival coral, ¿no? Septiembre. Septiembre. La Ricardo Palma, después tenemos a las peruanas. Sí. Y siempre se invitan a los mismos coros. Están dando la vuelta, ¿no? Están dando la vuelta, ¿no? Sí. Debería haber otros festivales. Sí. O invitar a los coros que empiezan en las parroquias para que vean que es un trabajo ya más serio. Sí. Y formar en las parroquias salen la gente. Y los coros también de las municipalidades. Por ejemplo, tengo entendido. La municipalidad de San Borja tiene inclusive hasta su orquesta. ¿Pero es por qué? Porque el alcalde le gusta... Le gusta la cultura. La cultura. ¿No? ¿Cómo se llama? En la municipalidad del Agustino estaba el coro del niño del Agustino. Fue realmente... Excelente coro. ...increíble de que el alcalde que entró no procedió... Lo barrió. Lo barrió. El maestro, este... Ahí se me vio, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo un trabajo extraordinario. Muchos chicos de él que después pasaron a mi coro de San Marcos. De San Marcos. Ahora están en el conservatorio. Claro, claro que sí. Así es. Así es. Linda Chapello, no me acuerdo, estaba en el coro. Él empezó con él, Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos Ruiz Ospino. Con Juan Carlos Ruiz. Empezó con él. Cuando se quedó sin coro ya de los niños del Agustino, se fue a San Marcos. Se quedó conmigo como dos años, tres años. Ahora esta niñita ya está en el conservatorio. Claro. ¿Y cómo empezó? Con Juan Carlos. Sí, pues. Y que prosiguió conmigo, ahora ya está a cargo de otros maestros, ¿no? Claro que sí, claro. Y va a ser una voz importante para el canto, no coral, sino lírico. Lírico, claro. Pero yo de verdad que le atesoro muchos triunfos. Muchos triunfos. Claro, como tú dices, no solamente los coros de las universidades, sino de las parroquias, de los municipios. Porque dime una cosa, ¿cómo pudimos buscar tener una sociedad en paz? Si no es a través de las actividades de desarrollo de cultura. Claro, ¿cómo le quitas a un chico que está fastidiando en la calle, que está haciendo cosas que no debe? Claro, que está arrebatando cosas. Y de repente es un gran... Percusionista, o escritor, o pintor, por supuesto. Yo cuando trabajé, tuve la suerte de trabajar en la Casa de los Petisos. Los Petisos, ¿no? Los chicos, Los Petisos es casi... De la Municipalidad de Lima. De la Municipalidad de Lima, hace muchos años. Le mando saludos a todos los Petisos que ahora me escriben, ya están grandes. Claro, sí, seguro. Los chicos más problemáticos, los que tenían peor conducta, que venían con cosas ya adquiridas, mañas de la calle y todo, eran los que más talento tenían. Sí, pues, sí. Eran los que más talento tenían, los que cantaban, los que tocaban piano. He tenido la suerte de encontrar chicos, pues, que estarían cantando ahorita. Claro. Estarían cantando, con 20, 21 años, como, no sé si exagerando, como Juan Diego, como José Carlos Marino, con todas esas cualidades. Sí. O otro niño que yo le enseñé piano. Había un órgano antiguo ahí. Y yo, bueno, lo tocaba. Le comencé a enseñar y el chico llegó a tocar casi igual como yo, sin haber estudiado. Claro. Y le enseñaba y se pasaba horas de horas practicando. Claro que sí, claro que sí. Esos chicos se perdieron, se fueron a los 14 años, ya el albergue los manda a su casa o los manda a otro albergue. ¿Qué será de su vida? Sí, pues, es que también la delincuencia no solamente es perseguirlo, pues, con pistola ni con penas drásticas, ¿no? Sino trabajando a futuro la unión, pues, ¿no? Del Ministerio del Interior, con las universidades, justamente para esa niñez. El futuro, ¿qué cosa le espera al Perú con la niñez actual? Nada promisorio. Nada promisorio, pues. Pero realmente, si las entidades, como una universidad, como una municipalidad, ¿qué sería extraordinario que cada municipalidad tenga un coro? Un coro, claro. Que cada municipalidad tenga un coro, que cada universidad tenga un coro. Sí, pues. No, no, el que seamos directores o músicos no significa que vamos a ir gratis. Ah, no, claro, sí. Y lo que quieren pagar realmente es irrisorio. Sí, pues. Es irrisorio, debería... ¿Cómo le dicen? Por el amor al arte, ¿no? Por el amor al arte, no, yo también me pasé esto. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar tu internet, claro. Sí, claro. Y no hay ese apoyo, no hay. Son pocas las universidades. Talas, Peruana, Ricardo Palma, San Marcos, que es un... San Marcos, sí. San Marcos. Pionera, pues. La Uni. La Universidad Vallejo, César Vallejo. La Vallejo. La Uni tiene un buen coro. La Uni tiene un buen coro y tiene una excelente directora. Claro. ¿Quién dirige? Rosa Chavarría. Ah, ok, Rosa Chavarría. Es una excelente directora. Claro que sí, claro que sí. Y acabamos de contar, si no se nos escapan... Otras por ahí... Así es, así es, así es. Acabamos de contar. Pero tampoco no nos podemos... No podemos quedar cruzados de brazos ni mirando el balcón. ...empieza en casa. Te cuento una... Sí, también. ...una... Y en el Mall Plaza hay unos... O por lo menos si no sabe música para que el que toca se pueda... Puede dar... Puede dar... Sí. Y, mira, bueno, están haciendo música mal, pero la están haciendo porque estaban tocando sus acordes, su melodía. Pero qué bueno que se pueda dar eso. Sí. Pero si la mamá no corrige ese niño para que no rompa o destruya un instrumento, que lo están poniendo gratis, ¿qué va a hacer ese niño más tarde? Es verdad, pues... Cuando los chicos crecen, la guitarra, la música, se van a querer aprender. Y siempre se quedan en el nivel básico porque no hay una oportunidad, el colegio no enseña. Yo, bueno, trabajo en una institución que sí apuesta... ¿Y te vas a España? Sí, me voy a España, en octubre. Ok, luego, luego, informó. Que sí apuesta por eso, pero... En mi colegio yo no tuve música, por ejemplo. Claro. Pero tú ya la tenías en la sangre. Bueno, pero no tuve música. Claro, claro. Yo tampoco. Y era imposible. Sí. Yo lo que tuve la suerte es que tuve a mi familia músicos y me enseñaron a tocar piano. Claro. Entonces yo ya, cuando llegué al coro, a los 15 años, yo ya sabía... Ah, a los 15 años llegas al coro. Sí, a los 15 años empecé yo en el coro polifónico Ars Cantorum. Ars Cantorum. Ars Cantorum del Callao. Ahí empezó ya mi... Pero acá leyendo, has dirigido el coro de la Escuela Oficial de la Fosa Aérea. ¿El coro de cadetes? No, no fue el coro. Dirigí la orquesta de cadetes. Ah, la orquesta de cadetes de la Escuela Oficial de la Fosa Aérea del Perú. Sí, fue una buena experiencia. Estuve como tres años. Me llevó justo la maestra Chavarría. Ah, ya, ya. Ella dirigía el coro. Ah, ok, ya, ya, ya. Ella dirigía el coro de la... Y si Rosa te ha llevado, ella sabe por qué te llevó. Bueno, sí. Porque es un privilegio también, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto quisiera tener esa oportunidad de estar ahí? Sí, sí. Realmente la maestra Rosa me recomendó y me quedé, ¿no? Ya, sí. Ella se fue y yo me quedé todavía, ¿no? Sí. Y ya, este, de alguna manera estuve con el coro de la orquesta, pero yo también ahí nomás al tiempo ya decidí buscar otras oportunidades. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A San Marcos? No, todavía. Lo de San Marcos vino ya después. Como este... Eso es... Al coro del Colegio Chino 10 de Octubre. Claro, he estado en el coro del Colegio Chino. He dirigido el coro de... ¿Del Club de Leones de San Borja? Del Club de Leones de San Borja. Ahí también me recomendó otra maestra, la maestra Nancy Pimentel. Ya. Y como dijo el maestro Panizo, ¿no? Siempre en un coro yo era estudiante. Sí. Y yo también había sido esos que fastidiaban a los directores. Ah, ya, ya, ya. Y a mí me tocó realmente... Disculpa, ¿y por qué lo fastidiabas? A mi tío. Lo que pasa es que cuando uno ya empieza a estudiar... ¿O era tu naturaleza ya? No, no, no. Sí también. No, ya, ok. Cuando uno empieza a estudiar música, cree que sabe todo. El ego. Y le busca el ego. El ego. Tienes que bajar a tierra porque si no... Sí, pues. Y a mí me pasó en el coro de San Borja, me pasó de que llegaba un director de coros antiguo, que se llamaba el maestro Mayer. Ya. Un señor de mucho dinero y había dirigido el coro de regatas. Pero sabía un montón. No había estudiado, pero sabía un montón. Y esperaba que yo me equivocara en algo así. Levantaba la mano. A esto. Con aire de suficiencia. Sí, sí, sí. Sí, pues. Yo cada que lo veía sudaba. Pero eso hacía que yo realmente me supiera bien lo que tenía que enseñar. Era una oportunidad para que te mejore, pues. Claro. Te hacía un favor con fastidiarte. Claro. Visto positivamente. Perdón. Sí. Hay experiencias. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero como la pregunta que le decía a Fernando Panizo, como se las hago a muchos directores, lidiar con los egos de los integrantes es un poco fastidioso, ¿no? Sí, porque encuentras de todo. No, bueno, como de todo sitio. De todo, de todo. Pero tienes que tener bastante muñeca. Sí, pues. Bastante muñeca, ¿no? Yo creo que soy un director bastante... Comprendo las cosas. Sí, te conozco. Sé cómo manejar los grupos ya, porque la vida y la experiencia me lo han enseñado. Cinco años has dirigido el coro San Marquino. Sí. Que es un honor haber sido director del coro San Marquino. Definitivamente. Claro, te he visto... Es una institución grande, con una tradición coral muy antigua, ¿no? Es de Rosa Larco. Rosa Larco. Y no cualquiera dirige San Marcos. Una por sus integrantes, ¿sabes? Sí, pues. Son chicos de la universidad que le agarran cariño al coro, pero también creen que el coro es de ellos. Y no es así. Es ese problema. Ay, 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 el coro es mío. El coro, claro, entonces... Es que se pone la camiseta en mi coro. Sí, se pone la camiseta, pero a veces no para bien, también. Ah, bueno, 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 sí. Pero sí te he visto dirigir, por ejemplo, cuando estabas en la Gran Logia, vino el coro de la St. Thomas University con Ángela Berger. Sí. Fue una experiencia... Pero claro, juntar un coro norteamericano conjuntamente con el coro San Marquino, o sea, y los amigos televidentes lo pueden buscar en YouTube y pueden ver ese concierto. Bueno, dirigía los dos coros. El nivel... Senadores, escuché... Así es, así es. Con todo su... Pero una universidad acá. Una universidad de St. Thomas. St. Thomas, pues sí. De Minneapolis. De Minneapolis, sí, pues. Y acá el director en el Perú tiene que ser director, secretario, sacar las partituras, profesor del canto, correpitidor. Sí, 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 sí. Todo. A reglista, a reglista justo ahora que me voy a un ensayo, he hecho un arreglo para el coro que dirijo. Sí. Porque hay que sacar nuevos arreglos, no mantenerlo, lo que ya se canta y se canta y se canta. Repite lo mismo y tal. Sí, justo yo, como estoy dirigiendo un coro de varones, dirijo el coro de la Gran Logia del Perú. Sí. Entonces yo a veces tomo mis arreglos de otros arreglos, ¿no? Tomo ideas, pero después digo, no, porque es lo mismo, mejor hago lo mío. Se acabó. Claro, claro que sí. Hago lo mío, hago lo que yo creo y lo presento. Así es. El otro día que te llamé me decía, justamente estoy haciendo un arreglo. Sí, ese sí. Ya lo acabé. Ay, 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 ay. ¿Y dónde lo vas a presentar? Bueno, en el Festival de Coro de la Ricardo Palma ya nos invitaron. Ah, ya, ya están invitados. Sí, ya nos invitaron. Vas con el coro de la Gran Logia del Perú. De la Gran Logia del Perú. Lo hice el coro que actualmente dirijo fuera del coro del Colegio San Ignacio de Recalde. De Recalde, así es, así es. Y nos vamos a Barcelona. Te vas a España, pero antes de conversar ese tema, justamente husmeando un poco sobre tu vida, fueron uno de los ganadores en Nueva Acrópolis. Bueno, yo he ganado tres años con ellos. Con Nueva Acrópolis. Claro, gané en el 2016, gané en el 2012 y en el 2014. Pero un coro numeroso en el colegio. Sí, yo llevo más de 100 niños. Sí, porque inclusive hasta hay una integrante con sus muletas, que está en la primera. Bueno, eso sucedió el año pasado, Rafaelita tuvo un esguince porque hace ballet. Ah, ok, ya. Y ella fue, para mí, estaba en tercer grado ahora, estaba en cuarto grado. Quería ir, iba a los ensayos con su muleta y quiso cantar. Es que le gustó. Y entró con sus muletas. Yo no le iba a decir, no, no entres con la muleta. No, al contrario, pero ese es un ejemplo también, pues. Sí, su mamá mejor no se vaya a olvidar de mi hijita, no se preocupe, señora. Y ella formó y, este, cantó, cantó con su muleta, ¿no? Bueno, bueno, es una anécdota, ¿no? ¿Quién te acompañó en el piano? Joxue Manrique. Es un profesor que lo tuve... La Concheperla. La Concheperla, sí. Y justo como premonición, tuvimos una canción catalana. Ya. Que se llama Canco d'Avrés para una princesa negra. Correcto. Es una canción de cuna. Ok. ¿Y por qué la tenías ahí guardadita? Es que con los intercambios que tenemos de otros directores, me llevó la partitura y la escuché y me gustó. Bien. Tenía la pronunciación... Dijiste, por si acá repito, otro, ¡bum! ¿La tenías? No, 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 no. Lo que pasa es que el concurso, por lo general, se llevan dos temas. Ah, ok. Este año voy a llevar tres. Tres. Y dio la casualidad, digo catalana porque este año nos vamos a Barcelona y ahí hablamos... Justamente ahí es donde quería llegar. Te vas a España, te vas a Barcelona. Ah, sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, tuve la suerte de presentar un proyecto internacional para asistir a este festival internacional. Y el colegio, bueno, la institución, la corporación... San Ignacio Recalde School. San Ignacio de Loyola. De Loyola. De Loyola. Yo trabajo, sí, para el San Ignacio Recalde. ¿Qué es el coro peruano? Probó el proyecto. Correcto. Eh, porque... Tú armaste el proyecto. Yo armé el proyecto, lo presenté. Un coro peruano. Oh, caramba. No, nunca han tenido un coro peruano porque el costo es alto. Seguramente. El costo es alto. Y que un coro o una institución avale ese tipo de viajes es complicado. Claro que sí. La católica lo ha hecho. La católica ha mandado a su coro de madrigalistas por el mundo. Sí. Pero después de la católica no hay... No hay. Que nos vaya a un festival internacional y vos vas a tener la suerte, ¿no? La suerte de asistir. Yo no te diría qué suerte, sino que eso era para ti. Bueno. Son los caminos por donde uno tiene que transitar nuestro. Voy a estar en clases maestras con Joseph Prass, con un maestro uruguayo, un maestro... Ahorita no recuerdo los nombres, pero yo voy a traer mucho material de allá. Por supuesto. Voy a llevar material de acá. Por supuesto. De todas maneras yo voy a llevar para que vean lo que se hace acá también. Claro que sí. Y si se puede armar algo, aunque sea Hanapacha, algo que se lo aprenda. Porque mi coro va con el Hanapacha. De cajón, pues. De todas maneras, si lo vamos a cantar a la capela. Ah, ya. Y los chicos pues son un poco reaciosos. Ay, quechua. Ay, que la armonía, que profe, no suena bien. Y yo ahí ya dándole y dándole y dándole ya... ¿Con cuántos integrantes te vas a España? Me voy con 35 cantantes. Ya. Y entre padres y profesores vamos 10 más. O sea, somos una delegación de 45 personas. De 45 personas. Invitados por... El Festival Corea Arte Internacional. Ya. ¿Y participan de todos los países? De todos los países. Hay un coro finlandés. Ah, caramba, qué interesante. Un coro alemán. Hay un coro uruguayo. Ya. Que es el maestro que va a dirigir la misa criolla de Ariel Ramírez. Sí. Con todos los coros. Ah, caramba, ya, ya, ya. O sea, los chicos van a ir a estar en talleres. Van a estar ensayando. No crean que se van a ir a pasear nomás. Ah, sí, sí, sí. Según algunos tienen la idea. Sí, pueden tener la idea. Claro, sí, sí. Pero se van a estudiar. Y... Sí. Claro. Y todos los que están en el coro realmente son chicos que les gusta cantar. He tenido, bueno, bastante acogida. Yo ingresé en el 2012 al colegio. Me retiré en el 2015. Sí. Y bueno, había hecho un trabajo, creo, aceptable. Y bueno, en el 2016 regresé. Si no hubieras hecho un trabajo aceptable, no estuvieras ahí. Definitivamente, ¿no? Bueno, el coro está cantando muy bien. Está bajo tu dirección, maestro. Está cantando muy bien. Hay que salir también acá, ¿no? Yo quiero que acá lo conozcan, ¿no? Claro, claro, claro. Y del Perú, tu colegio, tu coro es el único que va. Sí. Por haber ganado en el... No, 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 no. Independientemente. Independientemente. Es un festival de coros internacionales. Ah, ok, ok, ya. No vamos por haber ganado. Ya, ok. No vamos porque nos presentamos, los evaluaron. Eso te iba a preguntar. Evaluaron, enviamos un material a Barcelona en el cual nos evaluaron. Ya, correcto. Al evaluarnos, pues pasamos unos días de espera. ¿Por qué? Porque la San Ignacio de Loyola, pues, o sea, la superintendencia general. Ya envié todo. Sí. Y supuestamente a los coros que estaban seleccionados les iban a avisar el 10. Vamos a suponer. No me acuerdo bien las fechas. Y pasó el 10 y nada. Pasó el 11 y nada. ¿Qué? Que no voy a conocer a Barcelona. Yo dije, bueno, ya pues. Y se me dio por enviar un correíto que si había llegado todo bien, ¿no? Y me dijeron, maestro, ya le enviamos la carta de invitación. Francamente, no sé si se olvidaron o si le enviaron, se perdió en el ciberespacio. Pero no. No llegó. Por lo menos a mi correo. Y ya después llegó. Ahí si no me ha llegado. Eso es también proactivo, pues. No sea, me siento a esperar. No. Claro, yo esperé dos días y le mandé un correo. Nada, nada se perdía. ¿Ganaste? Nada se perdía. Y me dijeron, sí, su coro ha sido aceptado. Y ya le enviamos. Bueno, no me ha llegado, pero reenvíenmelo, por favor. Y se me lo reenvió ahí a los minutos de llegar. Saltaste hasta el techo. Sí, porque... Es un reto también, Enrique. Es un reto. Es un reto. Yo, como le digo a los chicos, ahora estamos ensayando duro todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos yendo a representar a la San Ignacio... No, al Perú. ...de Recalde. Estamos yendo a representar al Perú. Así es. Nos van a mirar de acuerdo a lo que nosotros presentemos. El Perú, pues. Para que nos escuchen. Así es, así es. Y es un reto mayor porque yo sé cómo suena mi coro de 100. Claro. Pero no cómo suena mi coro de 35. O de 35, sí. Con unas voces parejas más o menos, pero con mi coro de 100 voy y me tumbo a Barcelona. Sí, pues, sí. Pero con el coro de 35 tengo que ver el repertorio, no puede ser el mismo. Tengo que ver cómo hacer una buena presentación. Claro que sí, claro que sí. ¿Algunos medios han difundido esto? No. No, no, no. No es... Bueno, la cartelera lo está haciendo, pues. Sí, este es el primer medio que lo... Así es. Que lo estoy comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Habrán otras oportunidades de repente, ¿no? Y cuando estuve en San Marcos estuve algunas entrevistas, ¿no? Ya, sí, sí. Porque también hay que ir de alguna manera a tocar la puerta, porque... Así es, no tienen que esperar, pues, que me llamen, ¿no? No voy a esperar que me llamen, pues, a América Televisión, si ni siquiera saben que existo, ¿no? Bueno, sí saben que existo por algunos medios. Bueno, no les interesa eso. Sí, sí, sí. Claro que sí. Más bien, te solicito a lo cuando vuelvas de España, vamos a coordinar con Marco para grabar un programa, el colegio, con tu coro. Excelente. Yo, pues, pedimos... Y poderlo pasar acá en el programa para información del público. En el colegio tengo... Bueno, el colegio apuesta por el... La cultura. Por la cultura. Claro. Y si hay un presupuesto grande, ¿no? Sí. Tengo un salón amplio. Claro que sí. Tengo un piano, un... Un Steinway. Ya. Tengo, bueno, todas las comodidades que antes no las tuve. Y yo he dirigido hasta sin guitarra, porque tenía que irme a Huaycán, a un colo, y a veces no había ni el teclado. Sí, pues. Y ahora, bueno, tengo un piano, tengo un proyector, puedo ver, que los chicos vean cómo se respira con el diafragma, porque, bueno, ahora ya hay todo. Claro que sí, claro que sí. Todo es como para poder dar una buena clase didáctica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a coordinar para grabar un programa con Marco González, ahí con el coro, y poder difundir, porque estas son las cosas que hay que difundir. Pero, ustedes van a viajar representando al Perú, no solamente al colegio al cual representan, sino a todo el Perú. Y también hay una gran cosa. Hay una gran expectativa. ¿Por qué? En Barcelona, porque yo había mandado unas fotos, pero me han pedido más fotos, y dijeron, nos vamos a poner en los catálogos, en todo, y tiene que haber una buena foto, una buena reseña, todo, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Entonces, hay expectativa por la delegación peruana que por primera vez va a ir, ¿no? Tienes que salir triunfante. Y sé que lo vas a hacer. De todas maneras. ¿Con qué repertorio llevas? Estoy llevando el Hanakpacha. Ya, uno. El Canco d'Avrez. Dos. Tengo Chabu Calimeña. Ya. Tengo La Concha Perla. Ah, ajá. Que más tengo, bueno, canciones en inglés, tengo de los coristas, la francesa, Boshitou Chemin. Ya. A de Bruno Colais, tenemos el Samba Over on the Rainbow, yo no manejo mucho el inglés. Correcto. No, es una canción conocida de, de, ay, de la novicia rebelde, creo que es. Que más tengo... Pero con la canción, la música peruana, con eso vas a cerrar tu presentación. Ah, el Ven Amor a Mí tengo, ¿no? Ven Amor a Mí, pero vas a cerrar con la música peruana. Y voy a llevar como estreno Cariñito. Ah, caramba. Ya, ya, ya. Esa cumbia. Ok, qué interesante, qué interesante. He tenido que hacer dos arreglos, uno para el coro varón y otro para ellos, ¿no? No te olvides una cosa. Estar dirigiendo en Barcelona, vas a estar ante los ojos del mundo. Uh-huh. De ahí, vendrá Austria. Tú no sabes lo que puede venir, maestro, porque esa es la vitrina profesional. Yo lo que quiero hacer acá en el Perú, sé que han habido algunos intentos de hacer un movimiento coral. Ya. Ah, los amigos de banda, los directores de banda se han unido y han hecho Perú-Banda. Perú-Banda, ya. ¿Qué quieres hacer? Están trayendo directores grandes y fuertes de afuera a dirigir, ¿no? La maestra Carlota Mestanza los está apoyando. Ya. Entonces, la maestra Carlota ha dirigido la Sinfónica de Viena, de China. Sí, sí, sí. La trayectoria. Pero aquí creo que los directores estamos como un poco divorciados. Hay que juntarlos, pues. Y yo, mi idea es formar una asociación, un grupo de directores. Ya. Perú-Directores, vamos a ponerle el coro, ¿no? Correcto. El coro Perú. Correcto. Y tener ese enlace con otros orientes, con otros países. Otros países, sí. Voy a conocer a Prax, voy a conocer a otros maestros, de los cuales me voy a hacer amigo. Claro que sí. Voy a pedirles consejos, voy a pedirles partituras, yo les voy a dar lo que pueda. El intercambio. Cambiar y traerlos, ¿no? El colegio, ese es el próximo proyecto que yo tengo. Claro. Traer, invitar a otros coros al colegio el próximo año y hacer un festival acá. ¿No? A veces los presupuestos, ¿no? Es complicado, pero esta institución creo que apuesta por el arte, ¿no? Y el doctor, el presidente, el doctor Descanseco. Raúl. Raúl Descanseco lo apoya, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La superintendente, la señora Miss Coco, como le decimos de cariño, ¿no? Porque no es tan fácil aprobar un proyecto y te vas con 35 chicos a Barcelona. Ajá. Somos la delegación amplia, es una delegación grande. Claro que sí, claro. Porque cuando el colegio hace sus intercambios van 12, que es más fácil de manejar. Yo me voy con 35. ¿El próximo año te irás con el 70, o no? Ojalá. No, si yo tengo... Bueno, bueno. Estamos yendo con alumnos de sexto grado a tercero de media. Ya. Pero yo tengo alumnos de tercer grado de primaria, tercero, cuarto y quinto. No, ya. Pero dijeron, no, son muy chiquitos. Muy pequeños, pues. Y mis alumnas de quinto grado me dicen, profesor, ¿cómo se van a Barcelona y no me va a llevar a mí? Su mejor voz, Lucianita Mori. No, ya, ya. Y me dijo, mi mamá, yo le he dicho, y mi mamá dice que sí, que ella me llevaría también. Le digo, ya no se puede. Le digo, a mí me encantaría llevarlos a todos, ¿no? Varios, profes, ¿cómo se va a ir sin nosotros? Y realmente, tercero, cuarto y quinto grado de primaria, son mis voces blancas. Son las voces que brillan. Ya. Secundaria los apoya. Se van a resentir. Y sí, ya se resintieron. Claro. Pero bueno, también es un, hay que tener cuidado en todos los sentidos. Obviamente. Son chicos más chiquitos. Obviamente. Casi todos los chicos de sexto están yendo con sus papás. Claro. Son los diez papás que están yendo. Solamente uno no va a ir con su papá, pero es hombrecito, ¿no? Bueno. Está en sexto grado. En sexto grado, ¿qué edad tienen? Diez años, once años, dos años. Está bajo la tutela de ustedes, pues. Claro. Ahí están yendo profesores y están yendo papás. Correcto, correcto. Y yo sé que va a salir todo realmente auspicioso allá en Barcelona, ¿no? Mi apreciado amigo, tú sabes que las puertas de este programa las tienes abiertas. Gracias. Para ese proyecto que tienes y todos los que tengas, la cartelera te vamos a apoyar como medio de difusión. Gracias, gracias. Porque tenemos que engrandecer este país, que se llama Perú. Yo sé que hubo una asociación de directores. Allá. Pero tiene que haber alguien que lo... Lo lidere. Que lo lidere y lo tenga ahí, ¿no? Hay maestro Juan, el maestro José Antonio Gutiérrez, ¿no? Serían pues los... ¿Por qué no? ¿Por qué no lo llamamos y nos tomamos un café? Yo encantado de hacerlo. Es un proyecto que lo tengo y lo quiero hacer. Llamamos a Osvaldo Juan, si quieres ahora terminando la entrevista, y podemos juntarnos donde nos reunimos la vez pasada. Y yo está... Lo tengo que hacer. Es que eso me alegra, ¿no? Lo tengo que hacer y lo vas a hacer. Claro, porque sería un aporte para nosotros mismos, ¿no? No debemos estar... Yo tengo un amigo argentino, director de coros. Ya. Este... Martín Vega. Ah, ya, sí, Martín. Dirige coros, dirige... Disney dirigió, ¿no? El festival... Eso que queremos hacerlo acá con él, pero siempre el presupuesto es lo que nos mata. Sí, pues, sí, sí. Martín Vega me dijo, acá en Perú yo he visto, cuando he venido a dirigir acá, a dar clases maestra de banda, que la banda del colegio tal tiene sus arreglos y solamente son para ellos. La otra banda de tal tiene sus arreglos y no se comparten. No se comparten. Es un problema. Y yo les he dicho, me regaló un montón de... a todos les regaló un montón de música. Él trajo su disco duro lleno de partituras, de arreglos y lo regaló. Lo regaló, dijo, lo que deben aprender acá es que si yo tengo una partitura de estreno, él tiene otra partitura de estreno, todos vamos a tener cuatro o cinco partituras de estreno. No decir que esta partitura es mía y no, esta es para mí nomás. Sí, pues. No. Bueno, yo hice una vez una misa estando en San Marcos. Sí me contaste, la misa es San Marcos. No, la misa es San Marcos. A Perú no le tomó importancia. Sí, bueno. Es que no, pues a veces hay cosas que no le puedes pedir a cierta gente. Y ya el tiempo dirá si fue buena o mala, pero es un aporte que se hizo. Claro. Es un aporte. Sí. Y yo la tenía dentro de mi repertorio y una vez cantamos en un matrimonio y canté partes de la misa y se me acercó una monjita argentina y me dice, maestro, el Kiri que han hecho y el Agnus de, ¿de quién es? Charlie que Baramachuca se dio. Y le digo, mío, ¿verdad, maestro? Me dice porque yo no sabía si era Mozart o si era Bach. Y me lo dijo con tanta naturalidad que a mí me alegró. Claro. Una persona extranjera, ¿no? Sí. Y yo agarré y me dijo, ¿me podría dar la partitura? Yo le quité la partitura. No, bueno, se la pedí a un alumno del coro y se la regalé. Le digo, ojalá que no quiera escucharla en YouTube con otro autor. No, maestro, me dijo, qué bonito. Y eso es lo que me hizo sentir bien. Acá creo que a nadie le llamó la atención. Es que, ¿sabes qué? Hay un valor importante, es el saber compartir. A veces la mezquindad a muchos, por eso es que mucha gente no avanza, porque es mezquino con lo que tiene. Cree que, y tanto lo valora, en la vida hay que compartir, maestro. ¿O no es así? Cree que, de todas maneras, el egoísmo no es una buena cosa que debemos tener. Así es, así es. Compartir, no estar viendo qué le falta a él o qué no le falta a él o mira qué mal dirige o qué. Así es. No, cada uno que aporte dentro de sus posibilidades. Claro que sí, claro que sí. Y unirlos, los egos, todo, el que diga que no tiene ego es mentira, todos los tenemos en algún lado. Pero el ego peligroso es cuando es más grande que tú. Sí, hay gente que no se da cuenta. No, pues, cree que está muy bien. Sí, hay gente que no se da cuenta y yo de repente también, a mí me han dicho que yo he cambiado bastante. Bueno. También he tenido ciertas, de repente, cosas. Creo que yo no... A veces no nos damos cuenta. Claro, creo que yo no me daba cuenta, pero uno debe ir puliendo de a poquitos, como se dice, su piedra tosca. Así es, así es, maestro. Mira, presidente, y con respecto al coro de La Gran Logia, ¿qué proyectos, dónde se van a presentar en lo que queda en 2017? Bueno, con el coro de La Gran Logia tengo la invitación al festival de la Ricardo Palma. La Ricardo Palma, ya. Y estamos por formar también el coro polifónico. Para hacer un concierto en... ¿Diciembre? En marzo del próximo año. En diciembre, ninguna actividad. En diciembre estamos por organizar un festival de coros. Ok. Pero estamos evaluando todavía. Por Navidad. Por Navidad, por Navidad. Ok, ok. De todas maneras, ¿no? Mi apreciado amigo, un gusto, un placer haberte tenido en la cartelera. No, el gusto ha sido mío. Ya sabes tú que las puertas abiertas a este programa siempre las tienes. Gracias. Es cuestión de coordinar. Gracias. Un gusto, Enrique. Volvemos luego de unos segundos. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.